Hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo video gente les traigo la solución al mané que es el del día de ayer gente se los traigo hasta hoy porque hoy lamentablemente no voy a poder traer videos, no hay videos de los foodmas ni nada, así que para que sepan les traigo este video de una vez, este mané, opinión personal sobre él, vale 755.000 monedas, me parece que es un precio justo, o sea justo, exactamente justo porque contando los sobres te va a salir por las 600.000 monedas, 650.000 tal vez y tenemos su carta Yves que vale 620.000, así que pues este es un punto de medida mejor pero es intransferible así que me parece un precio justo. Liverpool, vamos a la primera plantilla, esta vale 88.000, vamos a comenzar, yo no me lo voy a hacer porque me parece un jugador bastante caro, o sea si no lo vas a utilizar, yo no lo voy a hacer para tenerlo guardado. En portería tenemos el Chechnik, el portero de la Juve. Chechnik, 13.500 monedas en Xbox, 14.000 en Play. Lateral derecho, Casillas, vamos a buscar Casillas. Iker Casillas, Casillas este vale 1.400 monedas en Xbox, 1.500 en Play. Primer central, Paul López. Paul López, Paul López, aquí está. Paul López, 1.600 en Xbox, 1.700 en Play. El otro central es Lucas Leyva. Vamos a buscar a Leyva. Lucas Leyva, 1.84, 4.100 monedas en Xbox, 4.500 en Play. Lateral izquierdo, el señor Giorginio Vignaldum. Giorginio vale 4.600 en Xbox, 4.500 en Play. Medio centro ofensivo, vamos a empezar por aquí ahora. Colocamos a Miral en Pjanic. Pjanic vale 15.000 en Xbox, 14.500 en Play. El otro medio centro es Alberto, el de Galaxio. Alberto, Luis Alberto. En su versión IF. Este Luis Alberto IF vale 27.000 monedas en ambas consolas. Medio derecho es Juan Guilherme Cuadrado. En su versión normal. 2.800 en Xbox, 2.000, 3.000 en Play, perdón. El otro medio centro ofensivo es Aaron Ramsey. Vamos a buscar a Ramsey. Ramsey, Aaron Ramsey que está. Aaron Ramsey, 2.000 monedas en ambas consolas. La medio izquierdo es Douglas Costa. Este Douglas Costa vale 5.900 monedas en Xbox, 5.700 en Play. El delantero es el Pipita, Gonzalo y Wayne. El Pipa, 8.400 en Xbox, 7.900 en Play. Vamos a la siguiente plantilla, gente, que es la que falta. En esta de Liverpool, o Hitters, sí, porque antes de que se me olvide mencionar, ahí ocupamos cambios de posición. Sé que casi nunca traigo, pero aquí solo ocupamos un cambio de posición, gente. Uno solo, así que uno no es mucho. Como vemos, nos falta uno de química. Ah, no, pero yo es porque tengo la alta con este. Entonces ocupan dos, gente. Dos cambios de posición que tampoco es tanto. Pueden comprar el de MC a MCO para Pjanich o los de MC para MCD, que creo que son más baratos para Ramsey. Uno para Ramsey y otro para Luis Alberto. Aquí está la plantilla. Es la manera más barata. Si no, tenemos que hacer una mezcla ahí más extraña y nos sale más caro el equipo. Hay gente, pero esta es la solución más barata, de todas maneras. Luego pasamos al de Premier League, que este pide clasificación 86. Es un poquito más caro. Vale 120.000 monedas de CBC. O sea, esta plantilla de la CBC. Vamos a comenzar en portería, como siempre. Activado. En portería. Como siempre, jugar más baratos casi siempre son de la serie, así que vamos otra vez con serie. Jandanovic en portería. Jandanovic, 26.500 en Xbox, 29.000 en Play. Lateral derecho es el señor Keylor Navas. Vamos a buscar a Keylor. Keylor Navas, aquí lo tenemos. El de El París. Este Keylor vale 19.250 en Xbox, 20.750 en Play. Luego Stefan de Brigg, el primer central. 4.900 monedas en ambas consolas. El otro central es Acervi. Acervi. Acervi, 3.000 monedas en ambas consolas. Y lateral izquierdo es Siguradson. Vamos a buscar a Siguradson. Siguradson, 1.400 en Xbox, 1.500 en Play. Luego tendremos a Lucas Leiva otra vez. Vamos a buscar a Leiva, 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 Leiva. Lucas Leiva. 4.100 monedas en Xbox, 4.500 en Play. MS por derecha, Berratti. Vamos a buscar a Berratti. Marco Berratti, 18.500 en ambas consolas. Pero es el Berratti. Este de 87, gente. Es su carta de la denominación el Totti, creo que se llama algo así. Es la carta denominada el Totti. Esa carta tiene un punto de media más, pero no vale muy cara. Así que lo vamos a utilizar. Luego Tadic. Por la parte izquierda, este Tadic es normal. 3.800 monedas vale. Luego, extremo izquierdo. Vamos a utilizar a Sigich. Pero Sigich, el de media de 87, gente. Este de aquí. Y vale únicamente 19.250 monedas en ambas consolas. Extremo derecho vamos a colocar a Di María. Angelito Di María el Fideo. 16.000 monedas en Xbox y 15.000 en Play. De delantero centro, el señor Ben Yedder. Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Ben Yedder es 3.000 monedas en ambas consolas, gente. Vamos a la siguiente plantilla. Que vendría siendo la de 86. Como vemos esta plantilla, se lo voy a mencionar. No ocupamos aquí cambios de posición ni nada. Todo se cumple perfectamente, gente. Ahora sí, vamos a la plantilla, la siguiente. Que esta vale 123.000 monedas. Que es la de media 86. Valoración 86 del equipo. Bastante valoración. Pero pues... Es un mané que podemos esperar, ¿no? Activado, conceptuales. Otra vez Handanovic repetimos en portería. Handanovic que vale 26.500 en Xbox y 29.000 en Play. La de izquierdo volvemos a repetir con Keylor Navas otra vez. Que son jugadores de media alta más barricos que hay. Keylor vale 19.250 en Xbox y 20.750 en Play. Acervi otra vez. 3.000 monedas este Acervi. Ya lo había mencionado. Y el jugador nuevo en la central, que no es un central, es el señor Edin Seco. Este Edin Seco vale 3.800 monedas en Xbox y 4.200 en Play. Lateral izquierdo. Vamos a poner a Dusan Tadic en su versión normal. Ok, lo tenemos. Tadic, 3.800 monedas en ambas consolas. Medio izquierdo Manzukic. Vamos a buscar a Manzukic. Mario Manzukic en medio izquierdo. 4.500 en Xbox, 4.000 en Play. Luego el otro jugador que tenemos en medio es Miralyn Pjanic. Pjanic, 15.000 monedas en Xbox, 4.500 en Play. Medio centro defensivo es Lucas Leyva. Que llevan varios Leyva que usamos. Lucas Leyva, 4.100 monedas en Xbox, 4.500 en Play. El otro medio centro es Berratti. Vamos a buscar a Berratti. Berratti, otra vez el 87, gente. ¿Es este de aquí exactamente? ¿Es esta foto? Tiene que tener esta foto. Creo que en el pasado puse la otra foto, pero es este. O sea, los dos son media y el 87, pero este es el más barato. Vale 18.500 monedas. Vamos al siguiente jugador, que es Din María. Ángel y Fideo Din María. 16.000 monedas en Xbox, 15.000 en Play. Y de delantero vamos a poner al Pipita Higuaín. El Pipita 8.400 en Xbox, 7.900 en Play. Vamos a la siguiente plantilla, gente. Como vemos, esta no se ocupa cambio de posición ni de nada. Tenemos todo perfectamente. A la siguiente es la devaluación 87, gente. Es esta de acá. Esta nos da un mega pack, así que por lo menos vamos a rentar un poco más, pero vale 180.000 monedas esta plantilla. Un poquito más cara. En portería tenemos a Sirigu. Salvador y Sirigu. Sirigu, 4.000 monedas en ambas consolas. Lateral derecho, Juan Guillermo Cuadrado. Juan Cuadrado, que este vale 2.300 en Xbox, 3.000 en Play. Primer central, Giorgio Cellini. Giorgio Cellini. 36.500 en Xbox, 41.500 en Play. Luego vamos al otro jugador, que es Stefan Debrich. 4.900 monedas en ambas consolas. Lateral izquierdo, Dale Blint. Blint, 1.600 monedas en Xbox, 1.500 en Play. Luego es Tadic, el primer medio centro, por la izquierda. Dusan Tadic, 3.800 monedas en ambas consolas, este Tadic. Pasamos al medio centro de en medio o algo de la redundancia. Es el señor Busquets, Sergio Busquets. 34.250 en Xbox, 37.250 en Play. Segundo medio centro, es el señor Casemiro. Casemiro, 19.000 monedas en ambas consolas. Vamos a los extremos. Extremo derecho es Tiguat Kurtweiss. Tiguat, 27.500 monedas en Xbox, 29.000 en Play. El otro es Karim Benzema. Karim vale 22.500 en Xbox, 23.000 en Play. Y el extremo izquierdo es Zayech. Zayech, otra vez el M87, gente. Este, que vale 19.250 en ambas consolas. Podemos dar perfectamente la valoración en la química. Vamos ya con la última plantilla, que es la de valoración 88. Esta vale 250.000 monedas, esta plantilla. La de 88. Vamos allá. Empezaríamos en portería, gente, con conceptuales. Primero con el señor Marga and Ter Stegen. Ter Stegen, 48.000 monedas en Xbox, 54.000 en Play. Luego, lateral derecho, pasamos a Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. Chiellini, 36.500 en Xbox, 41.500 en Play. El otro central es Cubly Valley. Cubly Valley. Este vale 39.000 en Xbox, 38.500 en Play. Vamos con el central por izquierda, que es Mats Hummels. Pero Hummels, su carta de 88. Esta, la que tiene esta fotito. Esta carta vale 26.750 monedas en Xbox y 27.000 en Play. Luego, lateral izquierdo, vamos a poner a Eriksen. Eriksen vale 26.000 en Xbox y 28.000 en Play. Medio izquierdo, colocamos al señor Busquets. Vamos a buscar a Busquets. Sergio Busquets, que vale 34.250 en Xbox y en Play vale 37.250. Medio centro defensivo, el señor Illa Ramendi. Illa Ramendi, 2.000 en Xbox, 1.900 en Play. Medio centro por derecha, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, aquí lo tenemos. Pablo Sarabia, 2.400 en Xbox, 2.500 en Play. Medio derecho, Bernardeschi. Bernardeschi, 3.000 monedas en Xbox, 2.800 en Play. Delantero, Edinson Cavani. Vamos a buscar este Cavani. Este vale 26.250 en Xbox y 27.500 en Play. Y el último jugador de la plantilla es el señor Borja Iglesias. Borja Iglesias, 1.500 en Xbox, 1.700 en Play, gente. Con esto completaremos la última plantilla y el SBC, así que dejen su like, comenten y suscríbete para seguirnos más videos, gente. No olviden dejarme en Twitch que está en la descripción y en Twitch que les hago directos. Posiblemente la semana empieza directos casi todos los días, así que hasta el próximo video. Hold up. Swirl.